¡Suscríbete! Y si tu madre ve esto, que si un día falta en tu casa, que hemos sido nosotros, ¿vale? Bueno, con lo que es decirte que ya te vas, tío, te vas mejor a Panamá y te empanches y todo. Ya es que no tiene otra cosa que decir, es que darnos a los amigos, tío. Y que, tío, te vamos a echar de menos. Y gracias por todas las tardes que has echado a nosotros. Es que no sé cuántos años han sido, pero ya es que he salido en tu maria. Oye, Coldo, que te vaya muy bien el viaje y que estaremos de menos aquí en España. Y que tranquilo, que en el 2012 no se acabe. Voy, que una cosa. Primero, te vamos a echar mucho... Oye, que te calles. Que te vamos a echar muchísimo de menos cortis. Tu forma de jugar al fútbol y todo. Tú, que te calles, que estoy grabando. Ah, vamos. Que es que vas... Bueno, que eso. Que te vamos a echar de menos y tal. Que te lo pases muy bien allí en Panamá. ¿Sabes? Ahí, con las panamañeñas. Ahí llega todo. Pues lo que te has echado mucho de menos, tío. Porque eres un tío, un tío grande. Que te trates muy bien en Panamá porque eres un tío de puta madre. Revolucionas fútbol panameño, eh. Que sepas que cuando te vayas te echaremos un mazo de menos, tío. Y el Tajamal ha sido un gran tío. Que no estás caído todos de puta madre. Y que siempre te recordaremos como... Coldo. Bueno, chico Coldo. Sabes que nosotros te queremos todos. Que te vamos a echar un mazo de menos. Chico, y que sepas que siempre estás en nuestros corazones. Y aunque el puto a ver si se guía. Que me va a pegar. Chico, por ti. Por ti grabamos este vídeo. Coldo. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué te vas? Bueno, que te vamos a echar de menos. Y que te lo pases bien en Panamá y esas cosas. Solo decirte, tío. Que te vamos a echar un mazo de menos. Bueno. Que te vamos a echar un mazo de menos. Y, tío. Que esperemos que vuelvas. Y que nos te dejas a jugar ahí. Algo generoso. No sé, alguna pie o algo así. Y, bueno. Chao, tío. Que Coldo. Que espero que te lo pases muy bien allí. Que te vamos a recordar un montón. Que nos ha llegado hasta el fondo, tío. Que eres muy buen amigo nuestro. Y que nada. Que te lo pases muy bien allí. Y que nos recuerdes, ya. Sé en Gonzalo, sí没 mal. Oh 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 oh. M-M-M неп to Them we got. M-M-M-Mer病. Música Te echaremos mucho de menos De que has sido un gran amigo para nosotros Tío, y pues De eso a lo mejor en el viaje Que te vamos a sentir Aunque te vaya, pero nosotros no te vamos a olvidar nunca Y que Te queremos mucho Pablo también Y ya está, decíntelo más Muchas gracias por estar con nosotros Y que es como te vamos a olvidar Esto va a ser diferente no ver tu cara de todos los días Pero tranqui tío, estaremos en contacto Por Whatsapp, por Twitter Por Facebook, por lo que sea Solo quería decirte que te vayas muy bien por Panamá Que se que te vayas genial Porque eres un máginech Y muchas fiestas y muchas tías Te lo mereces tío, te lo mereces Cortos Cortos Que a ver si te leas algunas de mi parte tío Y otras cosillas Que no se Que ya te veremos seguro en nuestra vida Coincidiremos seguro Venga un saludo y adiós Es para que cuando estés en Panamá Yo te cuido un pavo Vamos chiquititos Que fundes Que fundes un partido republicano Allí en Panamá ¿Vale? Solo por esto mira, por esto Contra si haces eso por mi Te juro que te hago un altar ¿Vale? Queridos hermanos Os hemos vivido aquí Para dar alabanza Acordo No me fijéis mas hojas Joder de puta Espero que esto no sea un adiós Sino un hasta pronto Hasta que llegue el momento de encontrarnos Sea en Panamá, sea en España, sea donde sea Pues te dejamos este vídeo para que recuerdes de nosotros Durante todos estos años Gracias por todo tío Un abrazo adiós Como es lo que nos vendiste Dove aquí Dame una O Dame una L Dame una D Usted tiene un tazas Dame una O Dame una O Dame una O Que asco Siga tuve Colo Colo Qué ¡Ueeee30! Corta 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 Te rogamos Señor porque bendigas estos alimentos que por tu bien vamos a lavar ¡Saca! Y otra vez ¡Coldo! ¿Te harías por Coldo? ¡Así mira! ¡Ahí! ¡Que fuera Espíritu! ¡Saca! ¡Veras! ¡Ay Coldo tío! Que sepas que te echaremos dos mancos de menos Y que en este colegio ha sido un gran mío Y es que no te ha caído más de bien a todas las veces ¡Tío puto dos menos! Por Coldo Recemos por él porque le vaya bien en Panamá Porque encuentres vidas Encuentres piratas Encuentres margaritas Y encuentres muchas inquietudes ¡Lo vemos al Señor! ¡Lo vemos! ¡Lo vemos al Señor!